¡Ay, Diosito, perdóname por haberme comido esa bandera! ¡Ese es el cuechivo! ¡Ese es la de Catrejo! ¡Ese es el dulce de teléfono! ¡Ay, no, guacho! ¡Ya, ya! ¡Ya sale, ya sale! ¡Ya sale, ya sale! ¡Ay, Cali! ¡Ay, poquita! ¡Ay, regresa a esa fiesta! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Ey, Resolución! ¡Oiga, señor! Oye, ñaño, ¿sí sabe que hay gente que está muerta y no lo sabe? ¿Qué te pasa, ñaño? Ese olor no es normal, ¿sí sabe? A ver, señor, ¿qué hace usted? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? Perdón, 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 pero yo pasaba por aquí y escuché un rum-rum y me dije, a mí adentro, bien adentro, ¿pasa algo? Sí pasa, señor, ¿no se da cuenta que estoy ocupado? Ñaño, sí me doy cuenta. ¿Qué crees que yo no vuelo, ñaño? ¿Qué crees que yo no vuelo, ñaño? ¿Qué te pasa, ñaño? Lo que pasa es que yo vine acá porque a mí me llamaron para que pongan mis pies de amigos. ¿Y sabe lo que me encuentro, ñaño? Me encuentro con estos pies de amigos que son falsas. Oye, ñaño, se va a caer la repisa, ¿sí sabe? Porque estos son los verdaderos pies de amigos, ñaño, ¿sí sabe? No sé dónde poner este pie de amigos, no encuentro el lugar. Señor, 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 usted no entiende. Estoy ocupado. Ñaño, yo también estoy ocupado, ñaño, ¿sí sabe? Yo también estoy ocupado porque, ¿sí sabe? Uy, la situación, ñaño, la situación está difícil, ñaño, ¿tienes problemas? ¿Qué? Ñaño, te ayudo con esto. Aquí tú solo te puedes instruir y además te decir, ¿sabe que yo voy a buscar a una persona de allá afuera para que me diga dónde pongo los pies de amigos? Ya, 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 ya. Y cierre la puerta, señor. Ay, pero esto me va a raspar. ¡Oye! ¿Qué haces aquí? Uy, ¿qué comiste, loco? ¿Cómo te comiste? Oye, ñaño, ñaño, a quedar bien a la raza, ñaño. Oye, ¿de quién es la fiesta, ñaño? Está chévere, la verdad que yo no sé. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. A ver, es que yo ni sé, no, aguanta, aguanta, aguanta. Yo ni sé, a mí no me invitaron aquí, pero tampoco me dijeron que no vengas, así que vine. Oye, ya te llamo a la pelada que me trajo aquí. No metas para gente. Oiga, no, señor, chave, sigue la puerta con llave. ¿Usted qué, viquita? No, soy cachojo. Está chévere, está, está, está bonita. ¿Qué haces, por favor? ¡Fuera! Una amiga, mi princesa, una amiga. ¿Ya sirvieron el arroz popoy? Oye, tengo hambre. ¡No me alegro, mi ignorita! ¿Sabes qué? Porque soy negro, no puedo... Oye, ¿cuánto es la cuota, ñaño? ¿La cuota, la cuota? ¿Qué cuota? ¿De qué es? ¿Cuánto pagaron la cuota? No, no, nada. Bueno, pregúntale lo que le quiere. Oye, que yo no sé dónde tengo que poner los pies de amigos. ¿Usted sabe dónde tengo que poner los pies de amigos? ¿Sabes qué? Yo tampoco sé. Lo que pasa es que yo no sé ni de quién es la fiesta, pero a mí me trajeron. Ya te traigo el man que me trajo. Ya, ya vengo. Espera, espérate. Está chévere, está chévere. Y traigo una amiga también. Uy, ¿qué pasa? Uy, la fiesta... ¡Uy, la fiesta! ¡No! 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 Señores, no se dan cuenta que estoy en una situación incómoda. El olor también está bien incómodo, ¿ah? Oye, ñaño, ¿sabes qué? No se dice... Oye, es que, ¿sabes qué? Ya no se dice ensuciar, se dice a ocupar. Así le dijo, ¿sabes qué, ñaño? ¿Sabes qué? El enfermo tiene que tomar su medicamento, ¿sí sabe? ¿Qué medicamento, señor? ¿Qué, qué enfermo de qué es? Yo no se dice la palabra, ñaño. ¿Qué palabra dice eso? La palabra del doctor, ¿ah? Porque la... Oye, ¿tú sabes dónde tengo que poner el pie de amigos? El pie de amigos, ¿dónde tengo que poner? ¿Y yo qué sé? Pues yo soy el dueño de esta casa. Preguntémosle al dueño de la casa, ya lo voy a ver. ¿Dónde está el dueño de la casa? ¡Eso! 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 ¡Eso es lo que estoy tratando de decirles hace rato, pero ustedes no me dejan! Porque me interrumpe, me interrumpe, me interrumpe. Sucede que el dueño de la casa soy yo. Yo soy el dueño de esta casa. Nunca había pasado una vergüenza tan grande como esta. Pero esa no es la vergüenza más grande. Esta es la vergüenza más grande. ¡No! ¡No! ¡Vámonos al Instagram! ¡No! Oye, ñaña, ¿me la pasas? Ah, yo estoy como tilintilin.com.se. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Y no te voy a pagar eso! ¡Fuera! ¡Ah! ¿No me vas a pagar? ¡No! Entonces voy, te pago. ¡Chuc, tac, c***! ¡No! ¡Ya! ¡Ya se me paga! 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 ¡Ya no! ¡Esto es tan simple! ¿Lo hiciste jenquito, en machal, en manta? ¡Es sencilla! Mira, mira. Me hicieron comer dos horas ciruela para hacer esta cena porque saben todos que soy estreñido. ¡Puen, ñaña! Tú eres mi pana, no, ñaña. ¡Apúyame, ñaña! ¿Yo lo puedo hacer otra vez? ¡Mira, mira! ¡Ah, si no le digas tú! ¡Ya va, mira! ¡Es sencillo! ¡Es sencillo! ¡Mira, es sencillo! ¡No, no! ¡Yo déjame otra oportunidad! ¡No, pero te lo... ¡No, no! ¡Otra oportunidad! ¡Dame el pie, dame el pie! ¡Vamos a ver que yo lo hago! ¡Y me llamo a tu amiga para... ¡Fuera! ¡No te voy a pagar! ¡Ah! ¡Entonces pagar voy, les, todos! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡No! Mira, es sencillo. Si yo no te pago, tú a todos nos haces... ¡Pagar! Ya, pues, ahora... ¡No! ¡No! Niña, ay, pero tú sabes cuánto te quiero... Mix, mix, mix... Guayaquileña, linda florcita de primavera... De los jardines, la más bonita por ser morena... ¡Vistos, señores! ¡Se enciende la caldera! ¡Nos encontramos en las vísperas del campeonato Relámpago Salón de Julio! ¡Donde hay partido de ecuaboli, paseo por el malecón, bingo bailable y la elección de la criolla bonita! ¡Donde Cholita va a participar! ¡Carida suegra! ¡Ay, mijito! ¿Cómo está? Uy, yo estaba preocupadísima porque pensé que no se podía bajar del palo. ¡Pero, pero! ¿Por qué usted dice esas cosas pueden afectar en mi carrera? ¡Ay, no sea bobito, el palo encebado! ¡Ay, usted te estrepa y agarra sus premios! ¿Qué estaba pensando? No, sí, eso mismo, el palo encebado, porque yo gano muchísimos premios. ¡Pero, pero, por favor, llámela, Cholita! ¡Ay, ya se la llamo! ¡Mijita! ¡Mande! ¿Qué? ¡Venga, que llegó su chico canguil! ¡Porque me revienta! ¡No, porque cuando se calienta le suena la tapa! ¡Llegaste! ¡Me vistes! ¡Te enamoraste de esta criolla bonita! ¡Criolla bonita! ¡Pero, pero, por qué dices eso! ¡Criolla por las patas amarillas! ¡Y bonita! ¡Ay, sí que me atoqué! ¡Pero ve este maldito chico! ¿Qué te pasa? ¿A mi casa vienes a decir esas cosas? Ahora sí, de puro picada vas a ver cómo te voy a destrampar, pero ve, como patita de cangrejo en veda. ¿Qué abre la boquita? ¡Qué romántico! ¡Me siento como pez en el agua! ¡Qué romántico, así todo! No, me siento como pez en el agua putrefacto. Oye, ¿qué te pasa, pues, mi... ¿Por qué? ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡A ver, ¿te te das cuenta cómo usted de mí quiere robar el show? ¡A mí! ¿Robar el show? ¡Pero mirala esta grilla! ¿Qué te pasa? Yo no necesito corona, porque yo tengo ya quien me corona, bonito y sin dolor. Sí o no, gordo, diga, diga. ¿Pediste el cuento, mamita? A ver, mira lo que le hace el marido, ¿sí o no? Oye, no sea mal pensada. Lo que pasa es que mi gordo es dentista y me hace las coronas sin dolor, ¿sí o no, gordo? Pero diga, diga, diga. Bien que te ha coronado hasta las muelas, ¿eh? ¡Ah, no! Aquí lo voy a... Pero ahora sí, habla bien, habla bien. A ver, sonríe que no se te ve. Diga, 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 diga. ¡Un momentito, cuñada! Perdón, perdón, déjame arreglar. Ya, a ver. Un momentito, Cholita. El hecho de que tu hermano y yo vayamos al Crawford juntos en Hilo Dental Anaranjado juntos y que nos bañemos en aceite de coco mientras nos abanicamos y bailamos Rumba Zamba Mambo. Rumba Zamba Mambo. Rumba Zamba Mambo. Rumba Zamba Mambo. Eso no quiere decir que yo sea su marido, pues. ¡Bien hablado, gordo! Bien hablado, que cuando tú hablas, yo me abro más. ¿Qué? ¿Qué? Me abrumas. Me abrumas. Bien hablado. ¿Qué? Te abrumas y nada. Yo sé para qué estás aquí tú, que ese es tu marido y pásate. ¡Cállate! ¡Cierra la tropa! Que parece que tuviera esta pilla de cola. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, basta, basta! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Dos hay que estar respeto a las buenas costumbres! ¡El Manuel de Carriño! ¡El Pinto de Silva! ¿Qué van a pensar ustedes? ¡Los grandes e insignes pensadores guayaquileños! ¡El viejo Napo! ¡El rey de la galleta! ¡El loco Calimán! ¡Juan Pueblo! ¡Parde Milchus! ¿Cuál es Milchus? ¡Milchus! ¡Ay! ¡Parece! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué insultas así a esta criolla bonita? Y además quiero saber dónde está mi cinta. ¿Ah? ¿Tu cinta? ¡Sí! ¡Esa es mía! ¡Ahí está mi papito, mi papito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, mía! ¡Estás hermosa vestida así! ¡De criolla bonita! ¡Perdón por la demora! ¡Ha sido mi culpa! ¡Perdón por la demora! ¡Es que no había la de piña! ¡Entonces había la de mora! ¡Ajá! ¡Ya lo sabe! ¡Niño! ¡Vos por uno! ¡Ay! ¿Qué haces eso? ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué te pasa? ¿Me trajiste mi cinta? ¡Que quiero mi cinta para poder ver así que me llene la ropa de escarcha, el cajón de escarcha, toda la casa llena de escarcha. ¡Sí, mija! ¡Mira! ¡Mira la realidad! ¡Mira cómo estás ese cuerpo que ya no tiene forma! Con esta cinta, con esta cinta le vamos a dar forma y vamos a reducir eso que está de más. Acá también tienes algo de más y cuando ganes, porque yo sé que mi hija va a ganar, te vamos a mandar al exterior y con esta cinta de embalaje te tapamos todos los huecos para que no se te vaya a meter agua, mija. Ya a alguien se le metió agua, a veces. ¡Ay! ¡Y es un problema! ¡Ahora sí me sirve que le da! ¡No, mamá, yo no quiero saber nada! ¡No quiero, quiero estar sola! ¡No quiero a nadie! ¡No quiero a nadie! ¿Ustedes saben cuando yo quiero estar sola? ¡Quiero estar sola! ¿Quiere saber? ¿Quiere saber? ¿Quiere saber? ¡No quiero cinta! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Tú no! ¡Tú ven! ¡Ven acá! ¡Ahora sí! ¡Ya que no voy a desfilar! ¡Ya que no voy a saludar así como a princesa! ¡Y tampoco me vas a poner la cinta! ¡Ahora sí, tú ven para que me pongas en cinta! ¡Pero yo no quiero tener hijos! ¡Yo no quiero que me preñes! ¡Yo quiero que me grabes! ¡Vamos! ¿Ustedes pensarán que me equivoqué de Sketch? ¡Pues no! Estoy aquí porque ¿sabía usted que está prohibido dejar estructuras de clóset en los parques? ¡Ah! ¡No lo sabía, no! ¡Vamos a tocar para ver quién sale del clóset! ¡Salga del clóset! ¡Salga del clóset! ¡Hace rato que ya salí! ¿Usted es el dueño de esta estructura? ¡Y de esta estructura ósea también! ¿Y usted sabía que está prohibido dejar estructuras en los parques? ¡Ah! Según la ley municipal, el artículo 69 lo prohíbe. ¡No, no lo sabía, pero este artículo me gusta mucho! ¿Y lo ha leído? ¡No lo he leído! ¡Lo he visto en algunas revistas! ¡Y lo he practicado máximo unas tres o cuatro veces al día! ¿Y usted sabe que esto aquí le puede significar multa o prisión? ¡Ah! ¡No lo sabía, no! ¿Y usted sabe que está prohibido dejar esto de aquí? ¡Pero no me diga, no me grabe! ¡Venga, no me grabe! ¡Venga, venga, venga! ¡No me grabe! ¿Por qué lo hace? ¡No, no! ¡Cógelo, cógelo, córre, córre! ¡Queremos saber! ¡No me grabe! ¿Por qué no eso? ¿Y tú qué haces corriendo? ¿Estás saliendo del clóset? ¡No, no! Yo estaba botando basura y ella me percibió por botar la basura. ¡Aquí están! ¡Los encontré! Estos son los infractores. ¿Ustedes sabían que está prohibido botar basura y dejar estructuras de clóset? ¿Ah? No lo sabían, ¿no? ¿Era basura? ¡Ah, era basura! Ajá. ¿Y sabías tú que estás equivocada de segmento? Porque este es nuestro segmento. ¡El fashion trolley! ¡Trolley! ¡Máximo! ¡Pásamelo! ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Estamos al mando! ¡Ya quisieras tú! ¡Tener en tu WhatsApp! ¡A todos los famosos como yo los tengo! ¡Y le digo! ¡Hola, ñaña! ¡Hola, diva! ¡Y le digo diva! ¡A todas! ¡Aunque ninguna la sea! ¿Sabías tú eso? ¡Ya quisieras tú! ¡Lubricarte como yo me lubrico! ¡Me lubrico los ojos! ¡A veces se me secan el estudio, pues! ¡El calor! ¡Estás que despunta! ¡Se pasa! ¡Ya quisieras tú! ¡Pegar los gritos que nosotros pegamos! ¿Te acuerdas? En el consiento de la Alejandra ¡Cómo gritábamos! Pero ya que te tenemos aquí ¡Te vamos a hacer el fashion trolley! ¿Sabía usted que no he venido preparada y que ni siquiera me he cambiado hasta la calzonaria? ¡Pero en este momento te lo vamos a hacer! ¡Pero en este momento lo voy a solucionar! ¡Cómo lo...! ¡Ah, permiso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te importa! ¡Pero en este momento lo voy a hacer! ¡Te voy a hacer una pregunta! ¿Tú tienes un primo? Sí, sí, sí tengo primo ¿Qué te parece si un día salimos tú, tu primo, yo y Zacacuy, los cuatro juntos? ¡Oye! ¡Pasa! ¡Yo te quiero! ¡Yo tengo novia! ¡Y la respeto! ¡Por eso nunca la tocas! ¡Ajá! Porque a la mujer no se la toca ni con el pétale o la rosa! ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Muy caballerito! ¡Muy caballero! ¿Sabían ustedes que yo ya estoy lista? ¿Ah? No lo sabían, ¿no? No, entonces vamos a proceder. Mi compañero se va a observar. Y ahora se va a rascar. ¿Por qué él es así? ¡Se rasca! ¿Sabía usted que si se rasca porque tiene chinche, garrapata y ojos? No, no, él se está rascando. Se rasca poco. Se está rascando mucho. Se rasca demasiado. Es porque nunca te quitas esa camiseta. ¿Cómo? Si tengo como diez camisetas. Mentira, esa es la camiseta que te regaló ese hombre. ¿Qué horror es? El hombre del cómic. No, eso es un caje y es también para hacer publicidad. Uy, si ese hombre del cómic me regala camisetas, yo sí me lo cómic. ¡Me lo cómic! Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿sabían ustedes que yo ya estoy lista? Bueno, pero vamos a ver lo que dice el criterio de mi compañero. Pues el criterio de su compañero, ¿sabía usted que no me interesa? ¿Por qué le dicen eso? ¿Por qué él siempre viene con la misma ropa y parece que tuviera una enfermedad? Porque siempre anda sudorando. Es que yo soy de la sierra, por eso sudo bastante. Entonces vamos a proceder mejor con el dado. Pero antes, dime, ¿tú lo has dado? ¿Cuándo lo has dado? ¿Corriendo? ¿Sabía usted que yo nunca lo he dado? ¿Nunca lo has dado? Te lo has perdido. Yo siempre lo vivo dando y dando con el dado. Ahí viene el dado. Así es. Vamos a ver, ¿qué dice? Porque, ojo de loca, no se equivoca. ¡Uy! ¡Tolito te regala! ¡No! Porque el dado nunca se equivoca. Agarra bien. Vamos a ver, ¿qué dice el dado? Lanza el dado a ver, ¿qué le sale? Pero, ¿qué significa eso? Un hombre orinando. Significa que el dado quiere hacer pis. ¿Pero sabía usted que está prohibido orinar en la vía pública? Bueno, eso tendrías que decírselo al dado, porque él tiene vida propia. Señor dado, ¿usted sabía que está prohibido orinar en la vía pública? No lo sabía, ¿no? Yo creo que es un poco tarde. ¿Por qué? Porque ya se hizo pis. Señor dado, ¿usted sabía que no podía hacer esto en la calle? Según la ordenanza municipal lo prohíbe. Oiga, señor dado, no corra, señor dado. Venga, venga, no corra, señor dado. Oiga, contéste. Muy buenos días, señores y señores. Tempranito en la mañana comenzamos con Energía Positiva para llevarles la más completa información de la comunidad en la fiesta juliana. Y como siempre me acompaña mi compañera Ladies Vía. Claro que sí, pues no. Aquí estoy yo para traerles la noticia a ustedes, para darles la alegría y sobre todo mucha sandunga. Pues no, así es. Aquí estoy yo, con mucha belleza para ustedes. Qué bonito. ¿Y qué le parece si nos tomamos una foto para que la vean nuestros televidentes? Me encanta. Una foto con mucha sandunga. Con mucha sandunga para ustedes. Vamos otra, vamos otra. Otra foto. O sea, el gato se va y los ratones se pasean. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo que una foto, una foto? A ver, me pusiste respuesta. Yo, yo te puse respuesta porque tú eres mi amante y yo te repuse con mi marido. Así que está muy mal lo que estás haciendo. Y encima esta chuleta de mosquito, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo esa chuleta de mosquito aquí? No es mi puesto, ¿ah? Yo le estoy poniendo mucha sandunga al noticiero. Sandunga, yo le pongo sabor. Pues yo le pongo sabor, sabores que hay que ponerle al noticiero en la mañana. Y tú me tienes que poner al día. No, 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 cálmese que controla sus hormonas, que estamos frente a la cámara, oiga, no digas eso. ¿Pero qué? Frente a la cámara yo te digo que me pongas al día de la noticia, del chisme. Es lo que yo necesito, ¿ah? No creo, Bum Bum, que usted se tiene que ubicar, porque ahora estoy yo, ladies mía, para ponerle sandunga a la noticia. Además, el que se fue a Quito, perdió su banquito. Chao. Ay, bueno, me da mucha pena despedir así, pero te tengo que decir chao, porque el que se fue a Loja, se quedó coja. Ay, qué pena, qué pena, la verdad, la silla me busca porque sabe que yo soy su mami. Hola, mija, hola. Ahora sí, estamos aquí, mírame, ahí estoy bien, papi, me encanta cuando me hacen todos aquí. Bueno, bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte de la foto para que los televidentes en la casa estén? ¿Foto? Sí, pero ¿por qué te me adelantas tanto? Yo quiero saber, primero, cómo está esto de aquí, la algarabía, la fiesta, Juliana. Eso es lo que yo necesito saber, la noticia. Eso es lo que necesito saber. Por eso, por eso, le vamos a tomar una foto a ustedes, le toman una foto a su pantalla, le envían por nuestras cuentas de internet y se están concursando. Sí, ¿yo qué tengo que hacer? Pose. Yo tengo que pose, ¿qué pose? No me digas, el visionero, el helicóptero, mira quién viene. No diga eso, no diga eso. Eso ya pose, te me pones así todo. Eso es lo que me hacía falta, eso es lo que me hacía falta, eso es lo que me hacía falta con mi amante. Ahora sí, estamos aquí para la fiesta Juliana, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntenme. Vamos a hacer la foto. Ah, la foto. Pero podé hacer primero, por favor. Podé hacer. No, no, perdón, no. Me respeto. Vamos, otra, vamos. Otra, otra. Vamos, otra. ¡El amor con otro! ¡Ay, esa! A ver, déjame ver esa foto, repítemela. ¡No! Se te ve gordito en esa foto. Bueno, sí. Se te ve muy gordito en esa foto, pero ¿sabes qué? Yo soy el único remedio o la dieta que tú necesitas porque sabes que yo soy el chocolatito, que no te engorda. Y el chocolatito, dos días conmigo te adelgazo. No porque te adelgazo, ¿ah? Pero cuidado el gas. No, no, no. Yo nada de gases porque vengo evacuado siempre antes del noticiero. Eres bien, Cheto. Si te estoy hablando del otro gas. Cuidado usted además de casa si tiene gas en su cocina. Cuidado porque ¿sabes qué? No te das cuenta cuando de repente sale el gas y te envuelve porque no lo ves. No lo ves, no lo sientes y de repente te envuelve, te envuelve, te envuelve y te envuelve como yo te envuelvo. ¿No? No, papito. ¿Sabes qué? Me encanta, a mí me encanta cuando te pones así. Sin palabras. Voy a sacar esto, voy a cerrar esto porque aparte de que estamos en la pista guberiana. Oye, madresa. No, 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 no. Más adelante, más adelante. No, mire, ¿qué le parece si comenzamos a aceptar las denuncias de la gente? No, quiero denuncias. Sí, denuncias, pobre de la comunidad, sí. Estamos fiestas, fiestas. Hay que poder largar a vida. Vamos a hacer el método deportivo, así. Vamos a pasar al cementerio. ¿Qué deporte? Bueno, si me quieres meter el golpe. No, 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 no. Ahí está la chica, es muy mal vecino. Venga, venga, amiguita, venga. La ve, la ve. Esa es la que me encanta. No, 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 sí. La ve. No, no, pero no adhérese. Un reporte de Baila de la Noche, a ver cómo va lo muchacho. Ese es el reporte que a mí me gusta, porque a mí me gusta es moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviéndolas, ajá, con eso y bum, 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 a mover el bum, 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 ajá, bum, 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 ven, 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 para dañarte la cadera como la otra vez. No, 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 ya me está bajando un día. Ay, ¿sabes qué? Tú me encantas, papito. No, no haga eso, no haga eso. Y le quiero decir al televidente, todos los televidentes le tengo que decir. A ver, el marido cumple, el amante es pasión, pero la llantita de emergencia es lujuria total. Oye, entonces, sí, aquí se inflan llantas, sí, para que veas si tengo una emergencia. Ya tú sabes. Nosotros te la inflajamos, sí. Tú sabes, no hay llanta que se nos resista. Ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. Se me desinfló la llanta. Ya voy, aquí puedo. Se inflan llantas, justo lo que yo necesitaba. Sí, para que veas nomás a mi princesa, aquí estamos para ayudarla, ¿ah? Pregúntelo nomás sin compromiso, primor. Ay, sí, no sea tranquila y... Oiga, ¿qué le pasa? Yo no soy ni primor ni princesa. ¿Y entonces? Soy una princesa, primor. ¿Cómo? Digo, soy un chico rodado, pero ahora soy un chico desinflado. No, 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 usted no se preocupe, aquí somos los reyes de la soplada. Así es, los reyes de la... No, lo dudo. ¿Cómo? Yo soy el rey de la soplada. No, nosotros somos los reyes de la soplada. Perdóname, perdóname, porque yo soplo, resoplo, refino y al final he hecho salivita. ¿Cómo? Oye, habla serio. Oye, habla serio. Nosotros estamos al lado que somos los reyes de la soplada, porque nosotros inflamos las llantas, inflamos llantas, chicas. Yo también, yo trabajaba en una organizadora con un tío y en ese trabajo así yo agarraba, tenía que coger, le echaba salivita al moñón y ahí salía la burbuja. Y a mí siempre me burbujeaba. Ay, el moñón. También. ¡Oye! Se le pusimos la cacarita y no se rebaló. Oye, ya, es una cosa. Por eso que yo tengo la mano callosa por la organizadora. Oye, ya, ya, ya. Pese con la tocada. Eso rafa. Joder, rápido, que tengo la bicicleta así barrada y yo tenía todas las esperanzas de salir a pasear con mi bebé. ¿Qué pasó? Es penoso, ¿cómo pasamos de un momento cómico a un momento dramático a un momento así? La tragedia nos sigue, nos persigue. ¿Está oyendo eso? Sí, sí. ¿Está oyendo eso? Yo cuando le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ir a pasear por la ciudad porque yo era un pelado que quería pasear. La mamá me mandaba a comprar una lámina así en la ciudad de Guayaquil, me la ponía en el piso y yo me decía pasea por toda la ciudad, pasea por toda la ciudad, pasea. Ahí no vayas, que esa zona es peligrosa. Y me hacía parar en el centro nomás y paraba así en la lámina. Cuéntanos tu drama, ya sonido. Y yo, cuando le decía a mi mamá que quería conocer un avión, ella me llevaba a la penitenciaría a ver un tío que era vieja, vio, el papi joven peñado ahí por dos días. Tranquilo, yo te digo, yo te digo. Así es, señor. Pero esta madre, esta madre se preocupa. Por su hijo. Por su hijo. Quiere que pase, que conozca la ciudad, que vea todo. Por su hijo. Por su madre. No se cansa. Sale a esperar. Cuántas veces. Oiga, ya, 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 ya. A ver, señor. No te lo bloque. No, no, no. No te vayas. No. Déjeme aclararle. Mi bebé no es mi hijo. Entonces. Es solo mi bebé. Ah, la serie. Ey, ustedes me hacen, saben que yo no quiero nada yo mesmo. No, 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 no te vayas. No, yo quiero pasar con mi bebé yo mesmo. No, 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 Hugo. No, yo no, ahí está cansado que ya lo esperaba, después quiere con unos zapatos. No, 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 tranquilo. No, alguien quiere que le pague la cuenta de la mamá que tiene un proveedor y un tío también. Ya, 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 ya. No te vayas. Sí, ya, ya, ya. Ya, pues rápido, ya, necesito que me... No puedo rodar. Ya, bueno, bueno, bueno. Yo le voy a decir una cosa nomás antes de decirnos. Nosotros no tenemos así cualquier servicio, así cualquier pasillo vulgar. Nosotros tenemos un servicio de lujo, de confort. Además le viene con la alineación y balanceado que tenemos claro. Y cuál es el costo de eso? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? ¿Qué? ¿Te parece caro? No, baratísimo. Normalmente me cobran más, 3 mil, 4 mil. Pero es que esta vez es promoción. Aparte, como le dije, venía con la alineación y la... Tengo bien de chico, por eso se ve grueso. Ya, ya, muchas gracias. Ahora sí. Abre la boca, que le quiero poner el aparato. Oye, si ya se uní, está en todas, está en todas. ¿Así? Sí, abre la boca, que te quiero poner el aparato. ¿La vas a abrir, sí o no? Sí, bravo. Todavía volvió ese. Así me gusta. Sí, debes aprender. Ahora tú te me estás quedando, ¿le? Estás así aguerrido. Yo hechiste. Con voz fuerte. Abre la boca rápido, que te quiero poner el aparato. ¿Qué crees que tengo todo el día? Hasta le lagrimea cuando se pone bravo. Está bien, ¿sabe qué? A ver, tú hazme campanita. ¿Y el chico? Hazme campanita ahí, ya sabes, ¿no? Me hace la huella, me hace... Para saber que alguien viene. No, pero haz bien, haz bien. Eso, ahí, ahí. Si alguien viene es u-u, ¿ya? U-u. Ya, ya, ahí. Póme el aparato en la boca. O sea, sí, ya... Uy, 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 uy. Dale duro, dale duro, duro. Esto tenía que ponerle aceite primero. Pero dale, dale más, dale más. A ver, a ver, a ver si funga, si funga. A ver, dale más, dale más, dale más. Duro, 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 duro. Ahí fluyó, 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 fluyó. ¡Oh, ya! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahora sí. Oye, esto hay que ponerle aceite. Deja aplastar los ojos porque no quiero con mi amigo Anthony. Oh, sí. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya está. ¡Ah, el trabajo! ¡Ay! ¡Ay! Me inflaron, ¿qué hicieron? El trabajo es nosotros porque no sabe leer. Se inflan llantas, pues, chiste, se inflamos la llanta. Pero me inflaron esta llanta. Yo que recién me hice una cirugía y a mitad de precio con Mauricio. Hola, Mauricio, cirugías a mitad de precio. Hola, Mauricio. ¡Ay! ¿Se dan cuenta? Y encima ustedes me dijeron que... que me iban a hacer un balanceo. Y todo eso. No pensé que iba a hacer una llanta. A ver, a ver, a ver, ¿qué le sucede, señora? A ver, nosotros le dijimos alineación y balanceo porque nosotros lo vamos a hacer. ¿Así? El trabajo no se ha construido, entonces, sí. A ver, camine para allá. Trate de... No, en la línea, en la línea. Alíneese. Alíneese. No, ustedes son unos estafadores. Ahora voy a llamar a la policía. No, no hay tratantes de blanca, señor. Es que estos señores dijeron que me iban a inflar la llanta y me estafaron. Perdón. Un momentito, voy a decir un alto. Un alto a la actividad. Sí, estafar es una palabra muy fuerte. Y no se nos puede decir... ¡Tengo problemas! ¡Eh, Puerto Rico! A ver, un segundo. ¡Tengo problemas! Ya, sí. Pero, ¿me inflaron la llanta? No, solo la llanta. Me inflaron este, mira. No, 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 no. No se burle así. Yo sé que él es gordito, pero no se burle. O sea, fue un chiste porque está aburrido. ¡No! Entonces no se aburra. ¡Uy, no, no, no! ¿Qué me dijo? Le estás comparando con un animal y con un animal, sí, de forma femenina. ¡Abre bien, animal! Pero, ¿por qué se me burla? Se me está describiendo. ¿Usted qué me dijo a mí? Que no se aburra. ¡Uy! ¡No! Me dijo burra, me dijo burra. No, yo quiero aclarar una cosa, señor. Una vez dije, no se aburra. No dije, no sea burro. O no sea tombo, no sea raya. ¡No, no, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Esta es mi clase! Siempre quise decir esto desde guagua. ¡Chep y al chupers! Aunque no tenemos, pero igual chep al chupers. ¡Vol, por favor! ¡No me lleves! ¡Que se vaya! ¡Cómo iba, le señor! No, ya les están hablando como puertorriqueños. No, no, que se me entienda. No, no, ten identidad. Bueno, bienvenida. Póngase cómoda que ya llegan los masajistas. ¡Ven, ya! ¡Buenas! Sí, buenas, sí. Dígame. Sí, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, sí. ¿Ustedes son los masajistas? Sí, mi estimada amiga. Ah, yo pensé que era una señora la que daba los masajes. Era mi madre que estamos esperando que regrese, dada la circunstancia de lo que me sucedió un día. Ay, ¿y ella no está? No, ella se fue donde una amiguita porque ella aislaba. Ah, ya, yo se lo pregunté. En este momento quedaba un majo guardia de la espada. En este. ¡Ah, más! Ah, bueno, ya entendí. Mire, yo vengo por el descuento. ¿Qué sentido piensa usted que aquí va a haber descuento? Eh, a mí la recepcionista me llamó y me dijo que hoy había descuento. Esa recepcionista es una pobre, triste, triste, pobre, triste, escoria que viene acá, que solo viene a hacer las retenciones, contestar las llamadas y nada más. Está metiendo descuentos que no hay. ¡Aú! ¿Sabe qué deberían botarle a esa chica? Porque le desvarija la mente. Se puede, hay que liquidar y eso. Bueno, ya, 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 ya. No me importa, miren, quiero un masaje relajante. ¿Qué productos utilizan ustedes? Mire, mi estimada amiga, nosotros usamos esta crema que la hacemos a base de aguacate de Montebello. Aguacate de Montebello que yo recuajé por un año, yo no metré por un tráiler y me metré por contar los aguacates. Ahí está la crema. Oiga, ¿y esa crema es buena? Claro, le va a dejar su pielcita como un bebé. ¡Uy, qué rico! Bueno, ya, díganme, ¿necesitan que me quite la ropa? Yo no necesito que se quite la... Bueno, sí necesito que se quite la ropa y ya cuando no tenga ropita, necesito amor, compresión y ternura. ¡Eso sí necesito! Miren, aquí tengo una contractura porque me duele aquí ya de varios días y por acá también tengo algo... ¡Oh, oh! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, ñaño? Terminé, terminé. ¿Qué? Terminé, terminé de darme cuenta que esta tapa está dañada, ñaño. Voy a cambiarlo, esta tapa sale mala. Bueno, ya, este, oiga, sí, sí, una pregunta. ¿El masaje me lo van a dar con piedras calientes o solo con las manos? El masaje te lo voy a hacer con mi fusil FAL 55379 en el Bay 2 Inbabura y vas a ver qué te va a gustar. Ah, bueno, ustedes son los expertos. Póngase cómoda nomás. Póngase cómoda, mi estimado. Ñaño, ¿qué quieres? ¿Lomo o rabadilla? Rabadilla, mi estimado amigo. Está bien, vamos a proceder en ese momento. Ya, ¿qué? ¿Sí ve cómo se burla? Y soy del ejército. Soy del ejército, si no, tráiganme aquí la... Ay, ustedes me están haciendo coquillas. Un momento, ¿según ustedes son masajistas? Yo ya estuve en un centro de estética para varones llamado Espa Fortachones Cara Rosada y son como tres o cuatro años. ¿Sabe qué, mi estimada amiga? Si usted está dudando de nuestra capacidad, ¿por qué no me hace mirar ver la sangre? Para ver si soy masajista. Y si no soy masajista, que me fusilen. No, 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 es para tanto. Yo solo quería saber si ustedes estaban calificados. Yo estoy haciendo un curso en el ejército para dar masajes. Oiga, pero en el ejército... Vaya y pregúnteme esto, vaya y pregúnteme. Oiga, pero en el ejército no da nada más. Vaya y pregúnteme, ¿qué estoy haciendo? Si no, venga, tráiganme la policía, me estoy recuperando. Sí le creo, pero tráiganme bien, porque si no me tratan bien, yo me voy a otro spa. No se vaya a otro spa, porque ellos tienen otro modo de atender y otros productos turros. Ya nosotros no tenemos. Ah, bueno, solo por eso me quedo, porque aquí sí, ustedes tienen buenos productos. Oiga, mi estimada, yo la veo así que usted es vanidosa o lo que sea. Le quiero hacer una pregunta. ¿Vivir o morir por la belleza? Obvio que morir por la belleza. ¡Valeza! Fuerta, ¿cómo vas a ser bella y fuerte conseguir un veterano para después dejarlo y hacer una hora de teatro y hablar del mar? ¡Vivir por la belleza! Uy, ustedes me están ofendiendo. Para que sepan, yo sí tengo un trabajo digno. Yo trabajo en un reality de baile de bajo presupuesto y yo ahí coloco vasitos con el serrucho, muevo la tuerquita para que sepan. Oye, ñaño, la pena que si no fuera por Dios y mi Cristo, hace rato que le hubiera bajado la cabeza y en ese reality... ¡Aye, ñaño! Ustedes dos son unos morbosos. A ver, no somos dos. Somos muchos los morbosos en el Ecuador y en todo el país, especialmente aquí en este lugar. sino que todos estos camarógrafos, asistentes, públicos... Y eso, hermano, ¿por qué hace? ¿Qué hace el vecino de aquí, de esta ciudad? De la cortina encerrada. Oye, está el regio de donde viene. Para mojar a la compañera. ¡Aún! ¡Ay, no! ¡Ya me harté! Se lo juro que yo me largo de este momento. Espérese un momento, mi estimada amiga. Antes que se vaya, le tengo que decir algo. El que da el masaje se olvida, pero el que se va a la alborada, eso es espac clandestino y termina con masaje y final feliz. ¡Nunca! Pero su sombra... Pasa la siglos. No, la siguiente está tú, Rañaño. Vamos, Rañaño. Te da la que pasa. Y ahora, Rañaño, ¿a quién le da? ¿Cómo que quién le da? Le dan... Le dan la plata que le quitan y le dan sobredosis para dormir. ¡Eh, recepción! ¡Oy, ño, 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 ño! ¡Oy! La plena, la plena, que tengo que contarles algo para que ustedes me ayuden, que me hagan un favor. No, no me vas a decir que otra vez te quedaste sin papel higiénico. No, no, yo ya utilicé el papel higiénico y ya me puse colonia para que olio bien rico. Mira que olio rico. ¡Auxilio, me muero! Hay que hacer un extorsivo en ese baño. Se han liberado todos los demonios, los diablo. ¡Qué pestilencia! ¡Oy, qué horrible! Ya, ña, ña, ¿qué? Que cuando tú vas al baño, ¿qué? Botaflores, ¿ah? Somos humanos nosotros. Nosotros siempre cuando vamos al baño... Oye, ¿ah? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que comí esa menestra... Ah, sí. ¿Sabes qué? Parece que estaba dañada. Estaba dañada. ¿Sabes qué? Yo estaba en el... Estábamos en el baño y yo me senté y se rompió... Ah, pero entonces este desgraciado fue... Sí, él puede armar el panel aquí para asumir el rating. ¿Cómo estamos de rating, producción? ¿Cómo estamos de rating? Hay que hacer bailar esto que baila. Tú con esa cara de sufrida, síntate que me sirve bastante, ¿ah? Ustedes que son relajantes, vienen a ver, relajo. ¡Y que pase el desgraciado! Me destrozan todo el panel, ¿ah? Porque mientras ustedes destrozan el panel, yo te pregunto a ti, ¿quién destroza a tu mujer? No, espera un momentito. No tenemos que destrozar nada. ¿Cuál de los dos sabe limpiar baño? No somos dos. Somos muchos los que hemos limpiado baños en el Ecuador y en todo el país. Sino que los grandes cacorros llegan a algunos que son los explosivos que dejan ahí la explosión. O esos que se creen picazos que dejan los pincelazos ahí. No, eso es muy... Mire, mi estimado, no lo puedo mover, ¿por qué? Porque yo no pienso mover el dedo, ni un solo dedo para limpiar ese baño. ¿Sabes por qué no lo puedo mover? No sé, porque... ¡Ya, más claro, me estoy recuperando! ¡Hijo de p***! ¡Soy del ejército! ¡Hoy, ñaño, tú vuelves! Me encanta, me encanta cuando hace así... Sí. Hace... ¡Ya, más claro! Mi estimada, parece que usted le habla a Chiripiorca como le llama a la gente la humanidad. Porque no es así. Es más, arriba, es ahí, ahí, que soy del ejército más claro, mi estimada. Bueno, arriba también me gusta. ¡Joder, aún! ¡Qué mujer tan ilusa! De verdad, ya estás engrupida. ¡Ay, engrupida! No, solo falta que te invite algo este hombre. Le quiero decir algo. Ya que habla de invitarle, me gustaría invitarle a ver si usted acepta un pancito y un cuartito de la cherta que salgamos, que si no fuera por usted me mata. ¿Se acuerdan? La verdad es triste. Eso se llama la ley de la costumbre. ¡No! Ya me está viendo bonita. Eso se llama la ley de las ilusas, engrupidas, que piensan que existe el amor. Hablemos del amor. Eso me sube el rey. ¿A la gente le encanta cuando se habla del amor y después lo traiciona? Porque vienen las infidelidades. Tú, sobre todo, que te vas a trabajar, dejas a tu mujer en tu casa. ¿Y él? Oye, yo quiero preguntarle a él si está enamorado. Bueno, parece que a ustedes les gusta hablar mucho del amor. Yo le quiero preguntar a ti, al de la voz, te quiero preguntar una cosa. ¿Vivir o morir por amor? Morir por amor. Vale. Muerto, ¿cómo vas a sentir la mariposa del amor en el estómago? ¡Vivir por amor! ¡Vivir por amor! ¡Me encanta vivir por amor! Yo no, vivir por amor, mi hijo. Todos están nominados. ¡Vale! ¡Ve! ¿Cómo no vas a nominar a nosotros? ¡La plena, la plena, la plena! ¡Que tengo que decirte tantas cosas! Pero, ¿sabes qué, ñaño? Ya me olvidé lo que te iba a decir. Corta, 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 corta. Ah, no, no puedes cortar. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Porque soy negro o no? Ah, y si el negro se equivoca. Ah. Ese tilín piensa así como mi mamá que cree que yo soy soltero y hago lo que quiero. Y soy soltero y hago lo que quiero. Y piensa que yo soy un bebé que le voy a estar yo pasando un papel higiénico en la mañana. No me enfoqué. Es que me da vergüenza. Oye, feliz, te quiero decir una cosa. Si quieres rating, tienes que hacer pelear a todos esos edificios allá adentro. Hay mucha paz, mucha armonía. No me sirve, no me da rating. La verdad, yo era como las cinco de la mañana y escuché un grito aterrador. ¡Ey! ¡Recepción! ¡Papel! ¡Ey! ¡Recepción! Tuve que levantarme y pasarle ese papel higiénico. Mira, mi estimado, en este momento quedo bajo guardia de la casa y nadie puede entrar. Estoy un poco la encerrada, ¿no? Estoy un poco la abierta, estoy un poco la encerrada. ¡Vivos, vivos, estamos vivos! ¡Vivos, vivos empezó!